Konnichiwa, ¿cómo estáis amigos? ¿Cómo os encontráis Tomodachis? Bienvenidos a Gaikan Japan Limited, un podcast sobre Japón que ya empieza a tener unos años encima, ya llevo aquí un tiempo con vosotros. En breve se cumplirá el aniversario, yo creo que es en enero, ya os contaré, ya haremos algo especial, al menos eso tengo en mente. Bienvenidos de nuevo a este podcast, ya que con cierta solera, que tiene bastantes episodios ahí, tenéis bastantes episodios disponibles. Soy Alfonso Martínez, como ya sabéis, últimamente me hago llamar también Alfonso M. González, sabéis que estoy firmando como autor de libros así con ese nombre particular, he cambiado un poco. Y estoy aquí de nuevo en estos episodios especiales de Transición de Gaikan, que son de la tercera temporada, podríamos decir, pero a su vez son un poco especiales, particulares. ¿Por qué? Porque en ellos aprovecho para poneros un fragmento de un extra de este podcast de Gaikan, que tenga ya un tiempecito, para recordar un poco, ¿no? Tanto vosotros como yo, como ya llevo un tiempo aquí en las ondas, iba a decir, ¿no? En este feed de podcast, pues en ocasiones está bien echar la vista atrás y tirar un poco de recuerdos. También uso esto, empleo estos episodios especiales para, pues, hablaros un poco de actualidad. Como sabéis, en Gaikan y sobre todo en esta tercera temporada, pues, en muchas ocasiones tengo episodios grabados. Yo voy, pues, produciendo contenido, haciendo entrevistas, charlas con amigos. Incluso yo mismo, siempre que puedo, grabo episodios y me gusta tener unos cuantos ahí en cartera. Unos cuantos ahí en la recámara, unos cuantos ahí en el buffer. Porque sabéis que la vida del creador de contenido del podcaster, pues, en ocasiones es complicado, ¿no? Siempre hay que tener algunos episodios, pues, programados, listos, al menos grabados y viene bien. Así que a veces estáis al tanto, pues, llegan episodios que he grabado hace meses. En ocasiones cinco meses, cuatro meses, tres meses, incluso a veces más, incluso a veces menos. Y estos episodios especiales, que no van numerados de la tercera temporada, como este presente que estáis escuchando, van bien porque suelen ser muy de actualidad. Por ejemplo, yo esto lo grabo y en un día o dos sale. O sea, estos episodios van bien para, como decimos aquí, tocar de pieza a tierra, como decimos aquí en Cataluña, de la actualidad. Este en concreto, este en este, voy a tocar tres temas que considero interesantes. Os presento aquí, desplego el menú de este episodio. Os digo el título que tengo en mente y creo que va a ser definitivo. Se va a llamar este episodio Mi libro sobre Japón, Solidaridad y Recuerdos de Japofán. Eso es lo que viene, ese menú. Ahora os explico más, ahora desarrollo todo y espero que sea de vuestro interés y, como siempre, gracias por estar ahí. Mi libro sobre Japón. Bueno, esto vamos a dejarlo para luego. Ahora os contaré si he escrito otro libro, ya no solo tengo Retro Gaming Tales, ya os he ido contando algo por aquí por Gaikan. Sí, va sobre el país nipón, ahora os cuento más. Pero voy a ir primero a por la solidaridad. Vamos a tocar, voy a tocar en este caso el tema de la solidaridad. Y luego os hablaré también de Recuerdos de Japofán. Es un episodio con tres contenidos, como os decía. Pero vamos a por el, por la iniciativa solidaria y en este caso, en este caso es una iniciativa. Creo que esto sale, y corregidme si me equivoco, si me escucha algún compañero de otro podcast de Japón. Esto es una iniciativa que os voy a dejar el enlace en la descripción y quiero que lo visitéis. Os pido por favor que lo visitéis. Se hace a través, se lleva a cabo a través de GoFundMe. Igual lo conocéis, que es para, como su nombre indica, para fundar proyectos de micromecenazgo, variados yo creo, en este caso solidarios, pero hay de muchos tipos, creativos y demás. Y es una iniciativa solidaria, de cara también un poco a las navidades, que se llama Ayuda a que el akimio jugando se pase volando. Esto es una iniciativa que ha llevado a cabo Alexa, de Konichiwades de Japón. Es el que comanda un poco esta gran iniciativa solidaria, por qué no decirlo. Y creo que esto fue idea en su día de Ángel, de Gachapón Podcast, si no me equivoco, y nos lo comentó, que, bueno, podcasters relacionados con Japón, creadores de contenido, no solo podcasters, porque hay algún amigo también por aquí veo, amigos en este caso que se dedican a YouTube, pero básicamente gente cercana, que nos conocemos más o menos y demás, y que hacemos podcast sobre Japón, pues sugirió eso, donar la posibilidad de hacer una iniciativa solidaria de cara a final de este año. Y os dejaré, os dejaré el enlace a este proyecto de GoFundMe, y es muy interesante porque es a través de Juego Terapia. Juego Terapia es un... Lleva bastante tiempo. Yo lo conozco de otros temas relacionados con los videojuegos. Evidentemente, como su nombre indica, tiene que ver con los videojuegos. Y como aquí dice, ¿no?, en GoFundMe, que estoy aquí delante, ahora mismo, dice, muchos son los niños y niñas que, por la enfermedad del cáncer, tienen que pasar estas fechas de una forma diferente, en un hospital. Nuestra intención es recaudar fondos para la fundación Juega Terapia, donde apuestan por el juego para que el impacto de muchos de estos tratamientos vinculados con el cáncer infantil sea el menor posible. Por ello, un pequeño grupo de creadores de contenido sobre Japón nos hemos volcado en esta causa, con la intención de hacer llegar todo tipo de materiales y medios de entretenimiento, como videoconsolas, tablets, etc., a aquellos infantes que más lo necesiten, especialmente en estas fechas. El 100% de la recaudación será ingresada a la fundación Juega Terapia, porque la quimio jugando se pasa volando. Ya veis, amigos, os lo he leído más o menos casi completo, o completo, esta iniciativa que ha manejado el amigo Alexa. Y os dejaré el enlace y, por favor, si os pediría que si os animáis a donar, es una iniciativa solidaria, bonita, y en estas fechas, pues quizás es lo más adecuado. Quería ponerlo aquí al principio de este episodio para que, pues, tuviera incluso más relevancia en el episodio en sí. Algunos, si veis, quizás algunos veis, aquí dicen los amigos que están en esta campaña, Tanukis de Kioto, Directo a Japón, Japonizados Podcast, Konichi Wades de Japón, que como digo, Alexa es el organizador realmente, Maite Japón, Japonismo, Aventura Perjapo, Conexión Japón, Gachapon Japón, que yo creo que Ángel fue incluso el que se le ocurrió la idea, y Maji-chan, la amiga Maji-chan, en Japón. Y algunos igual os preguntaréis por qué no está Kaikan, Alfonso, por qué no estás tú, que yo de hecho me lo estoy preguntando ahora mismo. No pasa nada, creo que es yo, como os dije hace un par de episodios, sabéis que he tenido algunos problemas de salud con familiares y he estado bastante out, pues, casi 15 días o incluso más, que es cuando se gestó esta campaña. Así que creo que será por eso que no pude confirmar y no aparece Gaikan. De todas maneras, es irrelevante. Lo importante es la campaña, que donéis, que se consiga aquí dinerito. Se han conseguido ya nada menos que 550 euros. Creo que el objetivo inicial eran de 500 y se ha aumentado ahora hasta 750. Si se lograse esa cifra, se volvería a aumentar. Básicamente, si queréis ayudar, aquí en este caso organizado por amigos y compañeros creadores de contenido relacionados con Japón, os dejaré la campaña, os la dejaré en la descripción. De todas maneras, es tan fácil que lo puedo también decir por aquí. Es gofundme.com barra 309 76 FE 6. Pero es más sencillo que os lo deje en la descripción y pinchéis desde ahí. Y eso es todo. Ya sabéis, ayuda a que el akimio jugando se pase volando. Bueno, bueno, vamos a por otra parte del contenido de este episodio, a tres. Os quería comentarles un pequeño inciso, me vais a permitir que haga, y es que estoy viendo, y para mí, disfrute y para mí, de verdad que no me lo acabo de creer todavía, no sé vosotros, pero estoy viendo varios tomodachis de un poco de este mundillo, de los podcasts de Japón, de un poco lo que somos, pues aficionados y un poco fans de Japón, de los viajes, de ir a ese país, y bueno, aprender, conocer su cultura, difundir, escuchar, porque yo también y muchos que crean también, evidentemente, consumen contenido sobre Japón. Y veo muchos amigos que estáis ya en Japón, estáis de vacaciones en Japón, estáis como turistas en Japón. Sé que puede parecer un poco raro, a mí se me hace hasta extraño, pero es así, es así, y me alegro muchísimo. Hemos tenido que esperar un montón, parece casi increíble, pero Japón, como sabéis, ya ha abierto fronteras con el tema del COVID, ya ha quedado atrás, parece, y podemos visitar ese maravilloso país como turistas. Estoy viendo, sobre todo en redes sociales, y con alguno de ellos he hablado, pues así, por privado, lo que sea, pues al amigo, por ejemplo, Edu y David, de directo a Japón, que andan por allí. Estoy viendo, por ejemplo, Cristina Expósito, nuestra amiga Kuri, que también está por Japón, que ya tenía muchas ganas y había tenido que aplazar el viaje en varias ocasiones. Y, en definitiva, en redes sociales y demás, a poco que tengáis un Twitter, un Instagram, la red social que sea, en la que sigáis personas que tienen que ver con Japón, vais a ver muchos extranjeros, muchos turistas viajando de nuevo al país. Envidia sana, lo cierto es que, de verdad, que me alegro mucho de verlo y me parece increíble, pero también, pues eso, me da muy buen rollo ver personas visitando el país y con fotos, vídeos y otra vez, ¿no? Otra vez volver a esa normalidad que tanto echábamos de menos. Yo sabéis que no puedo ir, estoy cuidando de un familiar enfermo, que ahora está un poquito mejor, pero es cierto que quizás yo estaría allí en Japón ahora mismo. Hay muchas posibilidades. Octubre, noviembre hubiera ido. Incluso diciembre, quién sabe, ¿no? Hubiera... Tengo ganas de ir algún año a Japón en invierno, ya os lo he comentado alguna vez. Pero, de momento, tendré que esperar. No sé cuánto tiempo, pero me alegra. Me alegra que podáis ir vosotros y ver amigos y otros que llegarán, que podéis visitar el país. Nada, este pequeño inciso, que, de verdad, no me lo creo, pero me da mucho... me da mucho buen rollo ver esto. Y vamos a por más contenido. Vamos a por más cosas que os he presentado aquí. Vamos a por mi libro. Más que mi libro, mi segundo libro. Me parece raro hasta a mí decirlo. Voy a hablaros de un poco, así para daros un poco de información de mi libro. Que diréis, Alfonso, no me cuentes nada de tu libro, tío. ¿Qué tiene que ver tu libro aquí en un podcast de Japón? Bueno, puede ser que tengáis razón, pero es que mi libro va sobre Japón. Mi libro es sobre Japón. Todo el libro, toda la obra, se desarrolla en territorio, en archipiélago... El archipiélago ya no sé si tanto. En el territorio de Japón. Y por eso, bueno, tiene que ver y os cuento un poco por aquí, porque yo creo que tendréis cierto interés. Como sabéis, es mi segundo libro. Publiqué en San Jordi Retro Gaming Tales, mi libro de videojuegos retro, de ficción sobre videojuegos retro, en el que había un relato, bastante largo además, que se llamaba Made in... Made in no... Very Rare in Japan, que se llamaba Very Rare in Japan, y que, bueno, tenía lugar allí en el país del sol naciente, había una persona que se dedicaba a buscar videojuegos, al retro hunting, y empezaban a pasar cosas un poco extrañas. Algunos de vosotros ya os lo habéis leído, tanto el relato como el libro, así que ya sabéis de qué va. Y os dije que me había gustado escribir, iba a continuar escribiendo, mejorando, y intentaría sacar más obras. Y voy a sacar un nuevo libro. Es un libro más corto, ahora os cuento un poco. Se llamará Pulp Reality. Lo anuncié, de hecho, en la web de Gaikan, en podcastjapon.com. Como recordaréis, o algunos que lo habéis visitado, os anuncié ahí el título de este nuevo libro. Pulp Reality, Pulp es de Pulpa, del papel de Pulpa, P-U-L-P, por si no queda claro, porque igual que queda un poco raro. Pulp Reality, como una realidad Pulp, de, ya sabéis, la literatura Pulp, en este caso, pues es una suerte de homenaje. Y es un homenaje en Japón, que diréis, Alfonso, ¿pero cómo? ¿Cómo es esto? ¿De qué va? Bueno, es un libro de ficción, de nuevo, en este caso es ciencia ficción. Y es un libro mucho más corto que Retro Gaming Tales. Por eso, algunos igual pensaréis, Alfonso, ¿cómo te ha dado tiempo a escribir ya otro libro? Si sacaste hace unos cuantos meses ya, pero sacaste a final de abril, uno. Bueno, es bastante más corto. Es un librito pequeño, os doy más detalles, de 96 páginas. De hecho, es un bolsilibro. Algunos de vosotros sois muy jóvenes, yo creo, y no os sonará, pero, como su propio nombre indica, como libros de bolsillos. Un libro muy pequeñito, que os cogería en el bolsillo, sin ninguna duda. 96 páginas solo, no es muy largo. Se lee rápido. Y es, como os digo, de ciencia ficción, y está ambientado en Japón. Yo siempre quería, y quiero, hacer un libro sobre Japón, más de, si no tipo ensayo, pues de no ficción. Pues hablando un poco, pues, mis experiencias en el país, quizás, dando consejos. No sé cómo abordarlo, pero quizás en un futuro, haga un libro de Japón. Pero, en este caso, me ha dado, por hacer uno, pero de ficción. Es el matiz importante. Y es ciencia ficción, pero no es hard, no es ciencia ficción dura, para que me entendáis. O sea, que os vais a encontrar un Japón, por así decirlo, me gusta más, como lector, me gusta a mí más ese tipo de ciencia ficción. Una ciencia ficción que, pues, que se centre más en las personas, que, pues, en las máquinas, en la técnica, en la ciencia, en ser muy escrupulosa y ser muy avanzada. Si no, 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 a mí me gusta más, como lector, y en este caso, como escritor también, una ciencia ficción, pues eso, la que se le llama soft, ¿no? Que no se centra más, pues eso, en... De alguna manera, lo que hace es, pues, plantear algunas cosas de la vida real bajo el prisma del futuro, de la ciencia ficción, diferentes elementos, ya sabéis, ¿no? En ocasiones, muchas obras de ciencia ficción, tanto películas, como libros, o lo que se tercie, cómics y demás, realmente usan la ciencia ficción un poco como una excusa para, pues, expresar y reflexionar un poco sobre, pues, aspectos de nuestra vida real y actual. Y Pulp Reality, que será mi libro, que saldrá en breve, saldrá a principios de 2023, ya que era poquito, a principios del año que viene. Pues es una obra cortita, muy... Se lee muy rápido, como os digo, son 96 páginas solo. Es un bolsilibro y es un homenaje también a la literatura pulp, a la literatura, pues, ya sabéis, Ese tipo de, pues, cosas escritas para personas populares, ¿no? Y cosas... Obras hechas para disfrutar, ¿no? Tampoco tan sesudas, quizás, o tan... literariamente. No tan... Pues una literatura ahí tan alta y tan excelsa, sino, no, simplemente diversión. Ya sabéis cómo es un poco el término pulp, quizás. Y Japón, Japón. ¿Por qué Japón? Pues, como os decía, siempre, yo os voy a contar un poco, siempre me ha gustado un poco Japón, ¿no? Japón, algunos de nosotros lo vemos como un país futurista, como... como el futuro. En ocasiones, algún amigo o amiga venía de Japón y me decía así de broma, Alfonso, vengo del futuro, ¿no? A veces hemos hecho, quizás, o esa broma, ¿no? Como que están a... están más avanzados, etcétera, etcétera. Y yo pensé un poco eso, Pensé, eh... ¿qué puedo hacer de ciencia ficción, que sea en Japón, y cómo me lo podría montar, ¿no? Y lo que planteé un poco es una suerte de what if, ¿qué pasaría así, ¿no? ¿Cómo sería Japón de aquí a, pues yo qué sé, 1500 años, por decir algo, ¿no? Una cifra así aproximada. ¿Cómo sería la sociedad japonesa? Es, el libro, como ya estaréis viendo venir, es una distopía. Yo creo que, no solo Japón, sino el mundo en general, nos dirigimos hacia, hacia sociedades un tanto distópicas, ¿no? Lo que antes veíamos como una distopía así muy chunga, hoy en día en parte es real, ¿no? Y a nivel mundial. No quiero ser tampoco pesimista, pero yo creo que es un poco, es un poco así. Y también, aquí en Gaikan, sabéis que es un tema recurrente para mí, un poco ese Dark Japan, ese Japón oscuro. Japón no es todo bonito, como estáis al tanto, y os lo he dicho en más de una ocasión, lo sabéis, si habéis ido allí, y a poco que habéis, a poco que hayáis rascado un poco en la superficie, conocéis que en Japón no es todo color de rosa. Entonces he mezclado un poco todos esos elementos en mi nuevo libro, en Pulp Reality, en este pequeño librito, este libro de bolsillo, esta novela corta, que no deja de ser eso, he mezclado todos esos elementos, Cómo sería Japón en un futuro, en una sociedad distópica, y un poco, pues, pues, todo, ya os haréis una idea, todo es un poco, un poco chungo, un poco de aquella manera, pero también vais a tener diversión, he tratado de hacer algo dinámico, que sea divertido, que haya aventuras, y que sea, se lea muy rápido, y sea una experiencia, pues, como una buena película, o una buena serie, ¿no?, de estas, un poco de sobremesa, que sean ligeras, pero sean divertidas, entretenidas, y que te dejen con un buen sabor de boca. Uno de los problemas de Japón, a día de hoy incluso, y le pasa a más, a más países, o a muchas sociedades avanzadas, en general, es el envejecimiento de la población, y evidentemente, la falta de natalidad, pues eso, por ejemplo, puede estar en mi nuevo libro, en Pulp Reality, puede ser que os encontréis, que os encontréis algo relacionado con eso, y barajé, barajé varias posibilidades creativas, que puse en la coctelera, para crear así un argumento, que yo consideraba interesante. Otro de las problemáticas, del país nipón, son los terremotos, o sabéis que Japón, se tiene que enfrentar, en muchas ocasiones, con muchos desastres naturales, está en un lugar muy concreto, de la tierra, y sufre, por así decirlo, aunque estén acostumbrados, y tomen medidas de precaución, y demás, sufren problemas variados, de esa índole. Es otra de las cosas, que he metido en Pulp Reality, mi nuevo libro, es, imaginaos, un Japón en un futuro, un Japón, un Dark Japan, un Japón un poco chungo, o sea, una sociedad distópica, un poco triste, vamos a decirlo, que hubiera sufrido, algunos fenómenos naturales, no muy, no muy simpáticos, y en el que, su población, el envejecimiento, de la población, fuera un problema, mucho más acuciado. No quiero, daros mucha información, y tampoco, destriparos, nada importante, del libro, pero bueno, os doy ahí, unas pinceladas, os doy ahí, unas pinceladas, y os pondré también, la portada, del libro, os pondré por ahí, yo creo, un trocito, en la miniatura, o si no, un enlace, en la descripción, que ya tengo la portada, algunos diréis, Alfonso, aunque te hayas, quizás, porque algún amigo, me lo ha preguntado, te has inspirado, en Un Japón en un futuro, para hacer esta obra, de ciencia ficción, ¿dónde está situado? ¿Dónde es en Tokio? ¿Es en Kioto quizás? ¿Dónde lo has situado, geográficamente? ¿O quizás en la novela? En esta novela corta, que has escrito, ¿dónde suceden, todos estos hechos? Pues no, no es muchos, o me acuerdo, a una amiga que me decía, esto seguro que es en Osaka, no, no es en Osaka, ni en Kioto, ni en Tokio, todo el libro, Pulp Reality, se desarrollará, en la ciudad ficticia, llamada Ongasu, casi todo, la pequeña novela, la novela corta, estará centrada ahí, de hecho, en más, en un barrio, que se llama, el barrio de Gomi, es un barrio, un poco, marginal, lo dejo ahí, ya os digo, que os doy unas pequeñas pinceladas, pero no quiero, destriparos demasiado, y no os hablo mucho más, de Pulp Reality, de mi nueva novelita, mi novela corta, de ciencia ficción, centrada en Japón, porque, en breve, en breve, si todo va bien, se pondrá a la venta, en enero, y podré hacer, preordes, la preventa, os haré reservas, para quienes estéis interesados, tanto de aquí, como de Sega Saturno, de diferentes personas, que me siguen, tenía mi tienda, Retro Gaming Tales, ha vendido muy bien, estoy muy contento, y este libro, cortito, mucho más económico, ahora os cuento, y demás, creo que puede tener buena salida, al menos eso, eso espero. Si hacéis el preorder, que todavía no está disponible, pero os voy a dar, una serie de extras, si lo compráis con la preventa, que será un mes antes, más o menos, de que salga a la venta, primero lo recibiréis antes, lo tendréis antes, en vuestras casas, y también tendrá una serie de extras, tendrá, está confirmado ya, una sobrecubierta exclusiva, muy chula, tendrá como dos portadas, el libro, por así decirlo, la normal, y la de sobrecubierta, un diseño de mi amigo Star, de Matranet, muy guapo, y luego le meteremos, algunos marcapáginas, y algunos otros extras, estamos trabajando en ello, como se suele decir. El libro valdrá, no tengo precio seguro todavía, pero yo creo que oscilará entre los 6 o 7 euros, aproximadamente, es un libro pequeñito, como os digo, 100 páginas, 96 páginas, un tamaño así pequeñito, que coge en el bolsillo, y puede ser mucho más económico, que por ejemplo, Retro Gaming Tales, valía 20 euros, como algunos recordaréis, este será más económico, y distribución casi con toda seguridad, bueno, seguro estará en Gigamesh, la tienda, la gran tienda de ciencia ficción y fantasía de Barcelona, y también lo tendrán en Gigamesh a través de Lectu, que Lectu, pues algunos, igual os suena, es pues su, su tienda online de Gigamesh, se podrán hacer las pre-orders, las reservas allí, así que tendrán una distribución así bastante buena, y además también estará distribuido en Matranet, matranet.net, matranet.net no, matranet.com, la web de mi amigo Star, de mi amigo Matra, lo tendréis allí, sí, sí, matranet.net. Bueno, ya os daré más detalles, no me lío más, no os lío más, pero básicamente, en resumen, Pulp Reality, es un poco mi experiencia de Japón, mi experiencia tras tantos años de visitar el país, algunas cosillas que voy pillando yo de la sociedad, en ocasiones un tanto oscuras y tal, volcadas en una ficción, volcadas en una, pues una, hecho ahí a nivel creativo, algo de ciencia ficción, futurista, pero también tiene partes, yo creo, de realidad, de lo que yo he vivido en Japón, y de lo que estimo que será Japón un poco en el futuro, tampoco no es que sea una profecía, pero bueno, sobre todo también hay mucha diversión, mucha acción, hay humor, y bueno, tiene muchos componentes de literatura pulp, y de lo, un homenaje a la literatura popular, lo que eran los bols y libros, y sobre todo, algunos amigos que lo habéis leído ya, me habéis echado de lectores beta, me decís que no, no podéis parar de leer, se lee muy rápido, es muy dinámico, y bastante divertido. Así que eso, pulp reality, ya os daré más detalles, yo creo que en el próximo episodio, no, en el otro, ya os podré incluso dar el enlace para hacer la pre-venta, la pre-reserva, si estáis interesados, y recordad, si compráis pulp reality, o retro gaming tale, si no lo habéis hecho, estáis también ayudando a Gaikan, al podcast, a que pueda recibir unos ingresos, y a que pueda continuar haciendo esta labor creativa, que hago en este podcast, y es una manera de financiar estos proyectos. Pulp reality, mi nuevo libro de ciencia ficción, mi novela corta de ciencia ficción, que saldrá en breve. Pronto os daré más información. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos avanzando. Vamos ahí avanzando en este episodio que, bueno, no voy a decir que se me esté haciendo un poco largo, pero sí que os digo que estoy un poco desentrenado de grabar podcast, no sé cómo me notaréis, pero sí que ahora hacía unos días que, por temas familiares que os decía, y demás, pues, tribulaciones vitales, pues no he podido grabar últimamente. Me noto un poco más espeso, me cuesta un poco más. Hay que grabar podcast con más habitualidad, para volver a retomar y a recuperar el tono. Japofan, Japofan, os voy a hablar de eso, os voy a poner un pequeño fragmento de un extra que tiene ya su tiempo, un extra que publiqué el 30 de noviembre del año 2000, pues mira, casi hace aproximadamente justo dos años ahora, falta poquito, y que se llama Extra 24, making of de un Japofan, en BCN Radio Hub, grabando este programa de Cultura FM. Parte 1. Este es muy largo, duraba 45 minutos casi, y lo dividí en dos partes. No lo recordaba yo ahora. Japofan, Japofan, ese programa de radio, podcast y de televisión, con el que colaboraba, y que seguramente conocéis, porque os puse aquí, en el feed de Gaikan, pues mi sección, las colaboraciones que hice. Mi sección era sobre viajes, pues hacía un poco un repaso por todo Japón, muchos lugares, un poco, os hacía un poco de guía, y os daba consejos de viaje de lugares, ciudades y demás que podíais visitar en el país nipón. Y lo tuve aquí, si rebobináis aquí en el feed de Gaikan, volvéis episodios hacia atrás, los encontraréis, porque me dieron permiso para poner mi sección. Era un programa que duraba una hora, y mi sección duraba, pues aproximadamente, una media de diez minutos solía durar, y os hablaba de eso, pues diferentes ciudades, regiones de Japón y demás. Muy interesante toda esta iniciativa, que estoy mirando cuánto tiempo estuve en Japofan, y porque yo, sabéis que de memoria soy un poco, para estas cosas soy muy malo, yo empecé a colaborar en Japofan en septiembre de 2020, estoy mirando, y salí en marzo de 2021. O sea que estuve, estuve con los compañeros Erick Fukuhara y Daniel San, y compañía, estuve unos seis meses, muy intensos, yo creo, es que si me preguntarais, es que lo estaba comprobando ahora, si me preguntarais así, yo diría que estuve más, hubiera dicho nueve meses, o casi un año, o sea, se me hizo realmente, no largo en el mal sentido, sino que fue muy intenso. También es cierto que fue durante la pandemia, y quizás por eso sabéis que, pues, todo el tema temporal era un tanto difícil de calcular, porque nos sacó realmente de todas nuestras, pues, tareas habituales, y el tema de la pandemia fue un tanto extraño, ¿no? La percepción temporal en época de COVID fue cuanto menos curiosa. Quizás sea por eso, pero lo estaba comprobando, estuve seis meses con ellos, el programa finalmente, por desgracia, no pudo continuar, y bueno, tengo muy buenos recuerdos, y voy a recuperar este extra en el que hacía un, ¿cómo se hizo?, un Japofan, así que os voy a poner un pequeño fragmento. Recordad, este episodio, el extra número 24, solo para mecenas de aquí de iVoox, para amigos, tomodachis, que le habéis dado al botón de apoyar, tanto en la app, ese botón azulito ahí, en la app, como en la web, y que donáis al mes una cantidad fija, puede ser a partir de 1,49 euros al mes en adelante, pues tenéis acceso, como sabéis, a todos estos episodios exclusivos, son ya más de 50, y los tenéis ahí, así que os voy a poner ahora la mitad de este extra 24, making of de un Japofan, y para que os hagáis una idea cómo es, y tal, y vamos a recordar un poco, voy a recordar con vosotros cómo era la bonita experiencia de, bueno, grabar este programa de televisión con los amigos ahí, con relación con Japón, así que voy a darle aquí al play. Muy buenas amigos, bienvenidos a Gaikan, Japan Limited Podcast, estoy aquí, esto de grabar con mascarilla es un poco raro, ya he hecho algunos programas con mascarilla, y parece como que el audio no llegue bien, o me da esa sensación estúpida, porque seguramente me escucharéis igual, pero me la he quitado aquí para que me denuncien en las calles, estoy aquí en Barcelona, bienvenidos amigos a este podcast de Japón, bienvenidos a este extra, este episodio especial para mecenas, para vosotros, que me echáis una mano con donaciones, en iVox en este caso, muchas gracias, como siempre amigos, y voy a grabar este episodio que ya habréis visto en el título, que es un poco improvisado, aquí en Barcelona, un poco, no sé si decir de actualidad, porque lo estoy grabando y enseguida saldrá, tendrá a lo mejor una semana o algo así, hasta que lo recibáis, hay algunos extras que los grabo con cierta antelación, pero en este caso no, va a ser de actualidad, y es eso, un poco, pues, cómo se hace un Japofán, ¿no? Os comenté en el grupo de Telegram para mecenas, que, bueno, algunas cosillas de mi colaboración con este programa de Televisión, Radio, Podcast, no sé cómo calificarlo, a Japofán, y ya habréis visto que os he subido en el feed de Gaikan algunas de mis colaboraciones, y os comenté en el grupo si os gustaría un poco que os grabase algo parecido, y parece que sí, que teníais cierto interés por los guiones de Japofán, por cómo se prepara el programa y mis intervenciones en este caso, y he pensado, digo, mira, como tengo un hueco, ¿qué hora es? Son las cuatro y media pasadas aquí en Barcelona, ahora os explico, voy a grabar un programilla y al menos ahora mi intención es grabaros la entradilla. ¿De qué va esto? ¿De qué va esto? Pues eso, un programa sobre Japón, Japofán, ya sabéis, y en el que colaboro y tal y tal, y creo que puede ser interesante porque a ver si se encarta y puedo hacer un poco entrevistas, va a ser un poco making of entre bastidores, así un poco, no sé cómo calificarlo, pero esa es mi idea, y espero que salga algo interesante y que os pueda gustar. Esto ya, bueno, como os decía, es de actualidad y aquí en Cataluña, esto os llegará enseguida, como os comentaba antes, está el tema del coronavirus y lo estamos pasando un poco mal, sobre todo por el tema de las restricciones, que, bueno, se entiende que tienen que haber, pero llevamos un tiempo, pues, sin bares, sin cines, sin una serie de cosas restringidas en el aforo y yo, en mi caso, apenas sin vida social, las cosas como son. Y HapoFan me viene bien, pues, cada viernes, me viene bastante bien en el sentido de, al menos, tengo que salir los viernes aquí a desplazarme a esta parte de Barcelona. El programa se graba aquí en BCN, ¿BCN Radio Hub se llama? No sé ni dónde se graba. Es aquí en Rock Boronat que hay una serie de estudios de, bueno, el programa pertenece a Cultura FM y aquí creo que graban varios programas, no sé si todos, de Cultura FM o incluso de otras televisiones locales y demás. El caso es que estoy aquí ya, amigos, estoy afuera, he venido en metro y, como os decía, pues, es una forma de salir de casa cada viernes y aquí, pues, juntarnos con, pues, con Eri Fukuhara, con Daniel San, con Jaume Strutsch de Proyecto Japan, con Alex Kuhn, si aparece el amigo del manga, y Marcelo, de Samuráis Mediterráneos, incluso personas que vienen de invitados, a veces si hablamos con ellos y demás, mientras que esperan a entrar al programa, al estudio y demás. En definitiva, que está muy bien, pues, la posibilidad de esto, de, como estamos tan encerrados y tenemos tan poca vida social, la verdad que se agradece la obligación, entre comillas, de tener que venir a grabar Japofan, este programa. Y es eso, estoy por aquí ya esperando a que, a entrar y os voy a comentar un poco del programa, cómo se hace y demás, ya os decía que es un poco making of, hecha un poco esta presentación, básicamente se graban dos programas de Japofan cada viernes, cada vez que quedamos, y de esa forma, pues, tenemos siempre, el programa tiene, pues, hay material avanzado. Se finge, entre comillas, que esto es una cosa que se hace mucho en televisión, no se emite en directo, como ya imaginaréis, y un poco se finge que se graba en diferentes semanas, ¿no? Es, bueno, es normal esto, que se graban dos seguidos y se tiene, se acumula una serie de programas para ir emitiendo. Entonces, ahora tengo aquí la escaleta, os voy a comentar un poco así brevemente, no sé dónde estará por aquí, porque Erick nos mandó la escaleta de cada programa. A los del grupo de mecenas, os comento, es verdad, los mecenas que estéis en el grupo de Telegram, pues, ya os he puesto alguna vez así alguna escaleta, os he compartido algún programa que habíamos hecho y demás, para que os hicieseis una idea, y también, recordaos, porque hay algunos mecenas, amigos, que me echáis un cable aquí en Gaican, que no estáis en el grupo de Telegram, si os apetece, os recuerdo que podéis contactar conmigo y os doy un enlace y os meto dentro del grupo. ¿Estáis una tercera parte de los mecenas, diría? No sé si hay cuántas personas hay, pero no estáis todos. Recordad simplemente eso, algún mecenas que esté escuchando esto y no esté en el grupo y quiera entrar, solo tiene que decírnoslo y estará ahí con nosotros. Como os decía, tengo la escaleta, por ejemplo, de este Hub of Fun que vamos a grabar, esto, pues, veo que es el programa 2 de hoy, y se grabará a las 6 de la tarde, el 1 se grabará a las 5 y aquí un poco pues es lo que va a ver el programa, os comento así brevemente, ¿no? Pues están las músicas, bueno, estará Luisa Zárate, que creo que es una diseñadora, experta en redes sociales, quizás, creo que es diseñadora. Esto lo trae el amigo Marcelo de Samuráis Mediterráneos, hay diferentes cosas que yo en muchas ocasiones no sabes lo que van a traer los compañeros, que eso es interesante un poco en el programa, no sabes qué te vas a encontrar. Por ejemplo, Sábano Missoni, no tengo ni idea lo que es, es gastronomía, la sección, una de las secciones de Eri, y va a hablarnos de Sábano Missoni, que mira, ya aprenderé también yo sobre esto, porque muchas ocasiones no sabemos de qué va. Por ejemplo, Alex, veo en el programa del manga de este programa 2, que grabaremos a las 6, nos trae Kuroro no Basket, que es algún anime, sin ninguna duda, y que tampoco controlo. Está muy bien esto porque cada uno aporta y, bueno, tú no sabes un poco lo que traerá tu compañero u otro colaborador y está bien porque te sorprende un poco como espectador. Por ejemplo, Jaume Struch, que espero encontrarme con él de aquí de un ratito, e incluso grabar algo para este programa si se anima, nos traerá paraguas transparentes en la sección de curiosidades niponas, los paraguas nipones transparentes que tanto nos llaman la atención la primera vez que visitamos Japón, ¿verdad? Pues Jaume nos va a hablar de ello. Muchas veces ya os digo, yo tampoco me informo de lo que va a pasar, por ejemplo, pues si yo esta escaleta la tengo, que os digo yo, unos cuantos días antes podría recabar información, pero no lo hago porque, no sé, me gusta así que también sorprenderme. Luego viene mi sección viajes que en este caso hablaré de qué llevo en mi mochila en Japón. Será en este, pues en este sentido una expansión un poco de aquel episodio que os hice de la segunda temporada que esperando un Shinkansen, no sé si lo habréis escuchado, pues abría mi mochila allí en Japón y os comentaba qué objetos considero imprescindibles o recomendables cuando estamos viajando a Japón como turistas. Pues voy a hacerlo aquí más visual como también es de televisión, este Japo Fan. Voy a aprovechar para expandirlo un poco y así saco la mochila, empiezo a sacar cosas y hacemos un poco algo más visual. Ya os comentaba, esto es, aquí sale todo en la escaleta, pues emisión del 8 de diciembre, salen los minutos exactamente, las cortinillas, con qué canciones llevan, la duración. En cuanto a la duración, Japo Fan, por ejemplo, os comento así cosillas del programa, por ejemplo, por ejemplo, mi sección debería durar 5 minutos. Aquí está cuánto dura cada sección y pone 5 minutos. normalmente dura más y en ocasiones incluso he llegado, no sé si ha llegado a durar 15 minutos. Como sabéis, estoy poniendo las colaboraciones con Japo Fan también en audio, en el feed de Kaikan, principal, como os estaba comentando antes y en ocasiones algunas han llegado a durar 15 minutos, 14 minutos, han llegado a durar un poquito más. Va bien porque mi sección es la penúltima, sí, la penúltima sección porque luego viene la hora de Nihongo y la despedida final y en ocasiones depende cómo haya ido de tiempo las anteriores, aunque está todo más o menos minutado, siempre hay una pequeña horquilla, pues tengo más tiempo o menos. En algunos programas este va a ser mi noveno y décimo programa, creo que grave, no estoy seguro, creo que sí, en algunos programas he tenido, ya os digo, 10 minutos, 12, 15, en otros 8, creo que el que menos he tenido han sido 8, bueno, teóricamente mis secciones son 5 y os tengo que reconocer que siempre se me queda un poco corto porque aunque intento hacer un guión así en la medida de lo posible pues que encaje en ese tiempo siempre se me va, se me va de tiempo porque también los compañeros ahí Eri o Daniel San me preguntan cosas, es una sección que también como habéis visto u oído no es solo yo dando la chapa sino bueno, hay una cierta dando el discurso yo y la charla sino hay una cierta interacción con ellos y bueno, ya os digo que se me queda un poco corto ¿de qué más os voy a hablar en estos dos episodios que vamos a grabar? como os comentaba siempre grabamos dos episodios cada viernes y así tenemos material en stock son dos horas de grabación más o menos porque cada programa dura una hora y apenas hay pausa así que este sería el segundo de hoy y el primero os hablaré de Matsue voy a hablar de Matsue en Hapofan se me ha cerrado aquí esto la escaleta estoy buscando la escaleta del otro estoy aquí con Google Drive la verdad que va fantástico Google Drive no sé si lo usáis o usaréis algo similar pero segunda escaleta Hapofan ¿es esto o no? a ver porque yo creo que lo he puesto al revés efectivamente lo he puesto al revés segunda escaleta Hapofan vamos a mirar la primera por comentaros otros contenidos de lo que tendrá el otro programa este es el de Matsue primera escaleta Hapofan en este caso de estos dos programas y este pues bueno aquí está todo igual os comento un poco el número 47 el programa que grabaremos en primer término de hecho son ahora a las 5 menos cuarto y se empieza a grabar a las 5 normalmente si puedo estoy ahí ya y estoy hablando con ellos antes de que empiecen está Eri y está a veces Marcelo y demás pero hoy como estoy grabando este pequeño contenido estoy aquí fuera en la calle esto es esto se graba en Rock de Boronat no sé si lo he dicho es aquí en ¿esto es Poplenau o es San Martín? no estoy seguro hoy ahora creo que esto es Poplenau yo vivía por aquí cerca yo vivía en San Martín y llegaba aquí haciendo footing así que muy lejos de San Martín no estará sí, esto técnicamente es Poplenau es Rock de Boronat esto que es esto es Perecuar y sí, sí esto es Poplenau y aquí bueno hay muchas supongo que muchos no sé si decir platós pero sí que hay muchas empresas aunque cada vez esta zona de Pueblo Nuevo de Barcelona se ha ido llenando un poco más de pisos y todo lo demás pero bueno así sigue habiendo mucho espacio para eso para empresas para sitios que necesitan más espacio y esta zona de Barcelona pues es un poco más barata supongo en cuanto a alquileres y demás que el centro centro pues estoy aquí con la con un poco con la escaleta del primer programa porque os lo estoy contando un poco al revés y veo aquí por ejemplo Daniel va a hablar en este caso en el 47 en el primero del panel táctil aéreo ni idea ah mira viene el cónsul general de Japón Yasushi Sato o sea a ver si podemos conocerlo y hablar un poco con él porque hay hay una zona ahí en la radio en sí en los platós donde a veces pues llegan antes y podemos estamos ahí tomando agua o hablando y tal y podemos a veces hablar con los invitados un poco presentarnos y tal mira Eri en comida en este hablará mira no veis nada os lo comento yo hablará del karage el pollo frito este que tanto nos gustan y bueno estoy mirando aquí samuráis mediterráneos Marcelo hablará de Byron Barón que no tengo ni idea lo que es lo que os digo que va muy bien el hecho de sorprenderse un poco al grabar el programa pues ver ver un poco qué traen los demás compañeros en este caso Jauma Struch de Proyectos Japán mi colega hablará de coches cubo supongo que los coches estos pequeñitos los vehículos estos chiquititos de Japón tan cúbicos que hacen mucha gracia la primera vez que visitamos el país y yo en este primer programa voy a hablar de Matsue que estaba hablando ahora en el grupo de mecenas y estaba comentando Balboi una cosa del puente este tan especial que si puedo lo meteré no sé si me dará tiempo y luego hora de Nihongo y tal pues bueno básicamente no sé cuánto llevo amigos no quiero que este programa quede demasiado largo tampoco 12 minutitos bueno no está mal pues como os decía voy a ir para allá porque ya mismo pues vendrán ahora ya empiezan en breve a grabar las primeras secciones evidentemente nosotros no estamos en el plató estudio dentro todo el rato sino que bueno ahora hay una serie de secciones ahora y luego pues entran las muestras y entramos en un momento determinado el programa se graba en directo luego os comentaré allí en situ si puedo no se emite en directo pero se graba en directo lo que quiero decir es que a nivel técnico de vídeo por así decirlo porque es un programa de radio podcast vídeo televisión vamos a decir de hecho se emite en algún canal autonómico si no me equivoco pues se hace una edición en directo creo que se llama edición en caliente si no recuerdo mal o sea todo va de seguido y por lo tanto pues no hay pausas y por eso por ejemplo claro si en las primeras secciones por ejemplo John Ma y yo no tenemos que estar pues no pintaríamos nada ahí todo el programa cuando pinchan planos que salen todas las mesas y sillas o sea todas las sillas mejor dicho y micrófonos no pintaría nada que estuviéramos allí incluso nos estorbaríamos porque Marcelo a veces lleva invitados presenciales o demás o sea que nosotros entramos en un momento no sé a los 35 minutos de programa o algo así entramos y ahí damos nuestra sección y ya de cara a la parte media final del programa también otra cosa que os quería comentar de este making of de Hapofan este extra para mecenas un poco así improvisado que espero que os esté gustando es que tenemos la opción así los colaboradores de enviar nuestra colaboración en este caso online ¿no? podemos y como es cada viernes en principio como os digo aunque como grabamos dos programas a veces tenemos descanso es lo bueno que tiene y de vez en cuando algún viernes descansamos y aún así hay contenido porque hay siempre en reserva se emite un programa cada semana y como os decimos como cada semana en principio se graban dos pues ahí siempre hay una pequeña reserva pues como os estaba comentando pues eso tenemos la opción de enviar el contenido si alguna vez no podemos asistir porque esta temporada van a ser tres meses si no me equivoco acabamos ahora en diciembre me parece que son tres meses y sí creo que esta segunda temporada de Japofan van a ser tres meses y claro comprometerte prácticamente todos los viernes tres meses de cinco más o menos a ocho de la tarde aproximadamente en ocasiones es un poco complicado así que eso está muy bien que nos dan la opción de nos estoy grabando fuera esto no se me viene aquí un programa un programa digo yo un mensaje pues como os decía tenemos esa opción yo no la he usado todavía pero es posible que alguna vez no pueda asistir por algún compromiso o lo que sea y puedo grabar o sea el contenido en casa y mandarlo en ocasiones lo ha hecho Jauma por ejemplo de Proyectos Japán que hace la sección curiosidades también lo ha hecho bastantes veces el amigo Alex Kuhn que está ahora estudiando aquí en Barcelona y no puede venir normalmente con estos horarios nuevos que tiene y lo envía su sección de manga por ejemplo la suele enviar en vídeo y yo lo puedo hacer en un futuro también os digo que se hace un poco un falso directo como se hace en otros programas de televisión y ya sabréis supongo se trata pues eso de fingir un poco que estás en directo se podría hacer quizás decir pues mira nos envía esta grabación el amigo Alfonso o el amigo Jauma pero se hace en plan falso directo tengo ganas de hacer uno así por un poco por probar grabarlo en casa tranquilamente y enviarlo pero no sé lo haré en un futuro también seguramente alguna vez coincidirá que no pueda venir y tenga que adelantar el contenido pero básicamente lo que se hace es dar como un inicio y un final de hola Alfonso ¿cómo estás? hola Jauma y eso lo has grabado tú y tienes como una frase inicial y final que coincida con los presentadores en este caso Eri y Daniel San y quede como que es directo un falso directo que bueno es una cosa que se usa mucho creo en televisión y tal y no es nada no es nada raro por así decirlo y como os comentaba lo haré en un futuro no sé alguna vez se encartará y tengo un poco de curiosidad ¿no? de cómo es enviar el contenido y no venir pero ya os digo que me lo paso bien con los amigos aquí en estudio y estar con ellos hay muy buen rollo muy buen ambiente de verdad que no es un tópico en este caso es verdad y también lo que os comentaba antes con esto del coronavirus las restricciones que estamos teniendo en Cataluña y demás pues es un alivio poder salir y estar un rato aquí con los amigos también antes nos tomábamos alguna refresco o cerveza o algo así cuando salíamos en algún bar cercano cuando acabamos de grabar pero ahora como están cerrados los bares a veces nos tomamos alguna lata ahí en la máquina del propio BCN Radio Hub que hay pues para agua para café Coca-Cola y demás y es también ya os digo como hago tanta como muchos de vosotros supongo hacemos menos vida social pues viene muy bien grabar y juntarse aquí con los compañeros de Hub of Fun y no enviar el contenido desde casa porque lo que quiero es venir pasearme y estar con ellos un rato y divertirnos un ratito ¿qué más os voy a contar? mientras que estoy haciendo un poco de tiempo porque va a venir Jauma Struch aquí a BCN Radio Hub a donde se grabará el programa de hecho van a ser las 5 ahora empezarán a grabarlo y le he comentado por algún mensaje así a Jauma que si le apetecía grabar el de esto está contestando ahora justamente estoy en el sofá de dentro pues mira vamos aquí en directo no voy ni a cortar espero que no se escuche muy mal esto estoy aquí en le voy a poner la mascarilla estoy aquí en la calle y estoy aquí amigos pues en un banco grabando esto damos para el estudio en sí que me dice Jauma que está allí y grabamos algo con él no he traído ni dos micros ni nada esto es muy improvisado estoy con mi micro normal de solapa pero bueno me lo paso con él o lo que sea y si puedo pues charlo un poco con él y demás os voy comentando voy hacia BCN Radio Hub donde está Jauma allí Jauma Struch de Proyecto Japan que no lo conocía en persona os tengo que decir no tenía el gusto y habíamos hablado alguna vez por redes sociales y demás y muy buen rollo la verdad Jauma me ha caído muy bien y muy buena sintonía muy bien ahora lo veréis charlamos un poco si es posible si nos da tiempo y muy guay ¿cómo hacemos un poco nuestra sección? os quiero comentar ahí sí que llevo mascarilla espero que se escuche bien estoy aquí algo de coches y demás nuestra sección tenemos bastante libertad a la hora de hacerla por ejemplo Jauma que habla de curiosidades pues supongo que como yo propone un tema y básicamente siempre nos dicen que sí es un poco por cortesía se dice pues yo que sé yo por ejemplo voy a hablar de Matsue en este caso y voy a hablar pues del tema de qué llevo en la mochila o qué consejos se recomiendan para un turista qué objetos debería llevar en su mochila cuando viaja a Japón y en este caso pues me han dicho que sí ya os digo tampoco hace falta que te den permiso si no es un poco cortesía pues comentar a Daniel y a Eri en este caso ¿qué os parece si hablo de esto? sí Alfonso, desarrollalo tú haces el guión con total libertad y nada se lo pasas a ellos ellos tienen copia del guión de lo que tú vas a hablar de tu sección por así decirlo del guión de tu sección y bueno así saben de qué vas a hablar te pueden preguntar cosas si se te olvida algo lo que sea pues pueden apuntarte algo pueden darte pie ya lo veréis o ya lo habréis visto u escuchado pues pueden darte pie a lo que no sé alguna sección ellos ven todo ahí ellos tienen el guión tú también y está muy bien la sección como os comentaba hay aquí una obra justo aquí para los ruidos infernales pues tenemos libertad Yauma también y puedes hacer un poco lo que quieras yo estoy hablando de diferentes ciudades así que sean un poco más vamos a decir fuera de lo común vamos a a considerar y nada vamos a ir haciendo diferentes lugares intento variar un poco pues si una vez toco Kinawa otra vez toco pues no sé por ejemplo Matsue esto es prefectura de Simano Simane Simane Simano es la empresa de bicicletas que está en Sakai pues por ejemplo de esto no había hablado y a veces me sirve a mí también para recordar un poco lugares donde he estado y hace años por ejemplo Matsue que voy a hablar en uno de estos dos episodios que vamos a grabar pues yo no me acuerdo igual hace ¿qué os digo? seis años que seis o siete años quizás que visité esa ciudad pues hacer el programa y preparar un poco el guión para hablar un poco de Matsue qué sitios son interesantes de visitar de alguna manera mi sección es un poco una guía turística en audio-video de diferentes ciudades ¿no? pues como os decía me va bien a veces porque recuerdo cosas y complemento contenidos y sitios que he visitado y no me acuerdo incluso sitios donde me he dejado alguna cosa pendiente por visitar pues por ejemplo ahora en Matsue siempre intento meter algo que no haya visitado de la ciudad de la que hablo todas las ciudades de las que he hablado hasta ahora las he visitado eso también está bien hablar con la experiencia yo creo y como he estado en tantos sitios de Japón que soy un pesado ya sabéis pues la verdad es que va bien así recuperar y es fácil tener mucha variedad de ciudades estoy llegando aquí a ver si está el amigo Jaume Estruch que me ha dicho que estaba aquí en el hall este de la radio esto hay que picar y tal pero y dices pues venga ya te conocen o vengo de este programa a grabar este programa o lo que sea en este caso si está Jaume me abrirá directamente vamos a ver si anda por aquí el amigo porque son ahora las 5 ahora empezaron a grabar y nosotros no entraremos hasta dentro de un rato pero estamos aquí viendo y tal veo por aquí el amigo Jaume está aquí con su tablet es un hombre muy mac muy maquero está con hola Jaume ¿qué tal? ¿cómo estás? veo que estoy grabando aquí un programa ya te he dicho vengo ya grabando vengo aquí soltando el rollo no tengo micro para ti pero si te pregunto algo o lo que sea hacemos aquí un apaño si quieres por supuesto Jaume está aquí como un profesional preparando su sección está mirando algo de manga fuera de bromas ¿qué tal Jaume? ¿cómo estás? muy bien ¿qué? ¿y me has pillado así de repente para el podcast? totalmente esto es un atraco bueno fantástico me encantan estaba grabando un podcast un poco un making of de cada Japofan que hablamos uno de estos programas que vamos a hacer uno de estas grabaciones entonces cuéntanos un poco cuál es tu experiencia con esto y demás bueno pues pido el micro pues nada pues yo a mí me entrevistaron aquí en Japofan hace un añito más o menos un poco menos y no sé les debí caer bien que me dijeron oye ¿por qué no te vienes aquí a hacer una sección semanal? qué guay y bueno pues como últimamente tenía el podcast un poco parado en el sentido de que iba haciendo cositas sueltas pero nada regular dije mira así como que me obligo a cada semana a cada semana tengo algo que subir y bueno aparte colaboro con ellos y bueno vengo a la radio y tal que nunca lo había hecho siempre he hecho podcast y ya está nunca había ido a un estudio de radio profesional como este y digo voy a ver qué tal la experiencia y me está gustando bueno bueno corto aquí lo voy a dejar aquí corto casi cuando el amigo Jaume Struck cuando empezaba esta entrevista improvisada con el amigo Jaume Struck cuando comenzaba pero bueno si queréis escucharlo completo ya sabéis solo tenéis que haceros mecenas aquí en Gaican me ayudaréis a que este podcast pueda continuar y podéis escuchar este como este completo como un montón de extras más de programas especiales para los mecenas y también tendréis acceso al grupo de Telegram que estamos últimamente por ahí nos están dando envidia a tanto amigos que viven en Japón en este caso que están allí como algunos que están visitando Japón así que estamos ahí últimamente pues ahí pasando envidia pero envidia sana como os decía antes con las fotos de los viajes y demás ya sabéis si queréis escucharlo completo y lo demás solo tenéis que haceros mecenas y ya para cerrar este episodio y recordando esto que acabo de escuchar junto a vosotros es curioso porque el podcasting el podcast tiene un un componente como nostálgico muy chulo os lo he dicho en alguna ocasión grabar podcast también es como una cápsulas de una supuesta máquina del tiempo tú grabas algo con amigos o en este caso como esto que habéis escuchado este extra 24 este fragmento y claro luego por ejemplo ahora han pasado pues casi dos años y es como volver atrás en el tiempo muchos recuerdos que habías perdido o algunos detalles que no recuerdas con claridad pues los podcast tiene eso es una manera también es como un blog personal como una bitácora que nos viene bien me ha gustado mucho no sé qué os ha parecido me gustan estos episodios también estoy un poco acelerado quizás en este extra 24 que os he puesto en este fragmento pero me gusta eso también que son grabados con micrófono de solapa yo andando por la calle estaba repasando pues los contenidos que íbamos a hacer íbamos a grabar dos episodios de Japofan como siempre realizábamos y yo tenía el guión ahí estaba repasándolo y tal y ya de paso se me ocurrió porque fue así se me ocurrió grabar un episodio para aquí para Gaikan y también muy bueno eso que entro ahí voy a pues a a BCN Radio Hub al sitio de los estudios donde se grababa el programa y está el amigo Jauma Struka ahí y tal y estoy hablando con él y tal muy buen rollo el amigo Jauma a ver si quedo con él porque ahora hace mucho que no lo veo de hecho no lo veo vino a la presentación de mi libro de Retro Gaming Tales muchas gracias por estar ahí Jauma y es que no ahora hace tiempo que no lo veo tenemos que quedar porque es un creador de contenido está moviendo muchísimo en LinkedIn últimamente y no para no para la verdad que es un crack que el amigo Jauma Jauma Struck y también lo cierto es que no veo a Eri Fukuhara a Daniel San y al amigo Marcelo Japón que es un poco el artífice de todo este proyecto que era Japofan Alex Kuhn también experto en manga y el amigo Joan Piquer del Reiki una pena una pena nostalgia y ostras me ha dado un poco de penilla escuchar pues este este fragmento del extra porque es una pena es una pena que el programa no haya podido continuar pero fue una experiencia realmente realmente bonita y yo aprendí mucho también porque aunque pueda ser un podcast así parecido aquí a lo que hago aquí en Gaikan o otros de los podcasts que tengo pero era diferente era diferente porque estaba todo era un pues un programa todo más formulaico con su fórmula sus tiempos más medidos todo más profesional digamos a mí me gusta hacer contenidos así un poco más anárquicos como este que estoy haciendo ahora mismo y era diferente y también estar ante las cámaras porque aunque también se distribuía en formato audio como podcast de solo audio también se daba en formato vídeo en algunas televisiones locales en redes sociales y demás así que eso también pues estaba bien que tuvieras cámaras que estuvieran grabando y aprendí mucho y muchas gracias la verdad que muchas gracias a Marcelo Japón a todos a todos Marcelo Japón a Eri a Daniel y a todos los compañeros por esa experiencia tan bonita que yo creo que nos llevamos todos y poco más os puedo decir poco más os puedo decir sí que sí que es cierto que Japofán también lo comento un poco por ahí iba muy bien para esos seis meses que pasamos para el tema de la pandemia porque podíamos juntarnos ahí realmente a mí me hacían un documento cada vez de bueno a mí y a más compañeros para poder desplazarte yo recuerdo los primeros Japofán bueno que la pandemia estaba todavía la cosa muy complicada y bueno es que era así o sea para íbamos a grabar el programa y tenías que volver a tu casa prácticamente recuerdo que nos tomábamos algo allí a lo mejor dentro de de los estudios y luego volvíamos y me fue muy bien también y yo creo que a los compañeros para eso para la gente iba del trabajo del trabajo a casa y no se podían ir a restaurantes prácticamente a bares era todo muy complicado y nada de ocio así que Japofán fue un respiro también fue un respiro en ese sentido porque era un poco ver a otras personas hablar de otros temas y salías un poco de tu rutina una vez por semana grabábamos los viernes pues era una maravilla ya os traeré otro fragmento porque hubo otro extra sobre cómo se graba Japofán y yo creo que estas interioridades también os gustan cómo se hace por dentro y la segunda parte yo creo que hay grabaciones incluso dentro del estudio entre tomas y entre como más making of yo creo que os puede gustar en fin que me ha gustado mucho recordar esto este extra de Japofán aunque ha sido solo un fragmento inicial me ha hecho mucha ilusión y me ha hecho mucha gracia y aquí se va acabando este episodio de transición ya sabéis he tocado varios temas os he hablado de mi nuevo libro de Pulp Reality mi nuevo libro de Japón y de ciencia ficción os he hablado del proyecto solidario con Juego Terapia os he hablado del proyecto solidario que está en GoFundMe y que os dejaré el enlace en la descripción espero que se pueda recaudar mucho dinero para esta bonita causa y también os he hablado pues eso de Japofán que también me ha hecho mucha ilusión en el próximo episodio como decían estas series que vendrá coming soon pues en el próximo episodio voy a hablar con mi amigo con el tema será el siguiente será irse a estudiar a Japón diréis Alfonso eso está muy listo ya lo has hecho tío ya está en muchos podcasts y todo sin visado irse a Japón a estudiar a vivir una temporada unos meses sin visado y será un caso de mi amigo David Martínez alias David Crow que le llamamos los colegas un amigo mío de Castelldefels que se fue al país del sol naciente a una academia de japonés pero sin visado hay un poco más a la aventura y en el próximo episodio nos contará así que en dos semanas estaremos aquí en Gaikan en el episodio número nunca sé por el número que voy voy por el cuarenta y pico ya de la tercera temporada pero lo estoy mirando amigos porque no lo sé ya para decirlo bien vamos a decirlo bien estoy haciendo este trailer de lo que vendrá y ya que lo hacemos o que lo hago en este caso lo hacemos bien estoy aquí en iVox dentro estoy aquí mirándolo porque el tema no me gusta cambiar un iVox internamente creo que os lo comenté alguna vez y no me gusta como es ahora estaba mucho más acostumbrado yo tengo ahora mismo cuatro podcasts y bueno es un poco lío aquí para gestionar las cosas tengo que ir a programados hay aquí una pestaña os cuento un poco en el episodio cuarenta y tres cuarenta y tres tendremos a David antes os llegará el extra número cincuenta y nueve que no sé de qué irá que os llegará el día catorce y el día veintitrés del once el miércoles como siempre aquí en Gaikan os llegará el episodio cuarenta y tres que se llama irse a estudiar a Japón sin visado con David Martínez alias Krau espero que os guste espero que estéis ahí como estáis casi siempre muchas gracias por el apoyo tanto a los mecenas como a los usuarios convencionales en redes sociales todos estos años aquí que llevo en Gaikan apoyándome también cuando saco pues productos saqué Encuentro No Casual mi juego de rincas el prólogo me lo comprasteis muchos amigos de aquí de Gaikan saqué Retro Gaming Tales también lo habéis adquirido muchos tomodachis de aquí de este podcast y en general en general noto el apoyo es algo que sé que no es sencillo de conseguir y de verdad que me hace mucha ilusión y es en parte lo que me anima y me hace continuar con todas estas cosas creativas que llevo no me enrollo más lo dejo aquí amigos muchas gracias nos vemos pronto aquí en Gaikan Japan Limited Música 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 Konnichiwa como estáis como os encontráis tomodachis soy Alfonso Alfonso Martínez y estoy aquí de nuevo en Gaikan Japan Limited este podcast que como sabéis lleva ya mucho tiempo aquí no en las ondas porque el podcasting en el feed los podcasts sabéis que van por un feed y no por ondas y estoy aquí de nuevo en este estos episodios ya lo habréis visto que son un poco pues no numerados yo les llamo de transición y en los que pues bueno me sirven un poco para varios propósitos casi siempre por no decir siempre en realidad siempre os pongo un fragmento de los extras de esos episodios especiales para personas para mecenas para personas que me apoyáis en en la plataforma iVox que por otro lado como sabéis es el hosting de este podcast de Gaikan y también pues os cuento un poco de actualidad de cómo van las cosas que estoy en qué proyectos estoy metido temas de Japón también viajes y demás os voy contando y además en este caso pues aprovecharé para otro pequeño detalle más una iniciativa muy interesante de la que ahora os cuento más voy a titular este episodio creo mi libro sobre Japón solidaridad y recuerdos de Japofan ya veis ahí os doy este pequeño menú esto es lo que vais a tener en este episodio os voy a hablar un poco de el nuevo libro que he escrito y que saldrá muy pronto y que va como os he dicho del país nipón esta vez he escrito sobre Japón ahora os contaré más os voy a hablar de solidaridad y es el primer tema que voy a abordar porque en estas fechas ya pre navideñas nada mejor que alguna iniciativa solidaria en este caso de amigos creadores de contenido de podcast youtube y demás sobre Japofan ese podcast y programa de televisión ey ya ha fallado esto tío me caches la mar ya ha fallado quizás es porque quede poco quizás es por eso es un rollo tío es una mierda eso que se corte empieza de nuevo tío konichiwa como estáis compañeros como estáis amigos bienvenidos a gaikan japan limited este podcast de japón que ya empieza a ser bastante mayor lleva mucho tiempo con vosotros y más que llevará porque yo sigo aquí en la brecha vamos a hacer el año konichiwa como estáis compañeros como estáis amigos bienvenidos a gaikan japan limited este podcast de japón que ya empieza a ser bastante mayor lleva mucho tiempo con vosotros y más que llevará porque yo sigo aquí en la brecha vamos a hacer el aniversario dentro de poco ya os contaré ya os contaré más bienvenidos a un nuevo episodio de hecho bien hallados espero que seáis también que estéis de hecho este episodio es de los que yo le llamo un poco de transición ya sabéis episodios de esta tercera temporada pero que no están numerados son episodios en los que aprovecho para recuperar un fragmento de los extras para mecenas esos episodios especiales que no podéis escuchar enteros solo escucháis el primer fragmento y si queréis oírlos enteros tenéis que pues suscribiros en iVox darle al botón apoyar y también que lío tío que mal que mal estoy estoy desentrenado venga vamos konichiwa como estáis compañeros como estáis amigos soy Alfonso Martínez y esto es Gaikan Japan Limited un podcast sobre Japón que ya lleva mucho tiempo por las ondas iba a decir pero más que por las ondas por los feeds de internet de los podcasts y demás y estoy aquí de nuevo con un episodio como habéis visto de transición de estos que me gusta hacer especiales son de la tercera temporada de Gaikan pues sí un poco sí pero sabéis ya los que estáis familiarizados ya con ellos que aprovecho un poco como contenedores de diferentes ideas suelo recuperar aquí suelo recuperar extras para mecenas un fragmento de algún extra que tenga un tiempo ya para que os hagáis una idea podéis escuchar ese contenido también suelo aprovechar y suelo usar estos episodios para hablaros pues de mis proyectos de actualidad un poco y no me encuentro bien